Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película Dragon Ball, Dragon Ball Broly Obviamente esta película se trata de la famosa serie anime de japonesa Dragon Ball ¿De qué se trata Dragon Ball Broly? Es que a veces uno se le traba la lengua Bueno, se trata, pues, es como una precuela de Dragon Ball Supuestamente, pues, para los que han seguido esta serie Pues Goku viene de un planeta, ¿no es cierto? De un planeta, del planeta de los Saiyajin Y ese planeta lo destruyó Freezer Para las que han visto Dragon Ball San, ¿de qué se trata? Entonces, él volvió a la Tierra, ¿no es cierto? Mejor dicho, volvió a la Tierra, no, llegó a la Tierra proveniente del planeta de los Saiyajin Que ese planeta de los Saiyajin lo destruyó Freezer Pero resulta que uno de esos, también Saiyajin, logró huir con sus papás Mejor dicho, con su papá O el papá huyó con uno de sus Saiyajin cuando era niño Y está en un planeta, pues, lejano Planeta desconocido Y después Freezer se da cuenta de esta situación Y entonces Vienen Vienen a la Tierra Digamos, a confrontar a Vegeta Y vienen a confrontar a Goku ¿No es cierto? A Kakaroto Bueno, la serie, pues, obviamente Es una especie de precuela de Dragon Ball Cuenta un poco la historia De lo que sucede antes de que Goku llegara al planeta Tierra Y Después se estaciona ya Como en un punto En un punto donde la historia ya está avanzada O sea Va y vuelve la historia Va al pasado y después va al futuro Ya cuando Goku ya está grande Vegeta ya está grande Y todo eso Se han convertido en Super Saiyajin Y llega Broly que es un super recontra ultra Super Saiyajin ¿No es cierto? Bueno, esta película Para los que son aficionados a Dragon Ball Como yo Aunque yo no he seguido todas las sagas Pero sí Yo traté más no seguir la historia Veo los videos Me gusta la historia de Dragon Ball Me gustó bastante Dragon Ball Broly Obviamente para los fans de Dragon Ball Esto va a ser Muy bueno, impresionante Les va a gustar muchísimo La historia Sigue Es como un capítulo de Dragon Ball Pero extendido Entonces van a gozar mucho Aparece Freezer Aparece Vegeta Aparece Goku ¿No es cierto? Y entonces Picoro Daimaku También aparece Aparece en el planeta De los Saiyajin Bueno Las esferas del dragón Obviamente El dragón con las esferas Toda la historia de Dragon Ball Que para los aficionados A este anime japonés Pues de verdad que De verdad que lo van a gozar mucho Yo gocé mucho con la película Hay peleas Hay una super pelea Bueno Les digo entre quién y quién Y nuevamente aparece Freezer Nuevamente Este man se muere Lo resucitan Muere Lo resucitan Bueno Impresionante El mal oso de Freezer Muy buena esta película Yo le pondría un 4-1 Es buena Y le pondría un 1 más Porque Es una historia extendida No es como ver un capítulo De Dragon Ball Que los capítulos de Dragon Ball Eran más de 20-25 minutos Entonces ya es una película Es como un capítulo largo De Dragon Ball Pero Lo chévere es que tiene Pues No iría nuevos efectos Pero sí tiene una parte visual Mucho más extendida Mucho más interesante Va a la precuela de Dragon Ball Y después va hacia el futuro También Eso me pareció muy interesante 4-1 Para los aficionados A Dragon Ball Pues les va a gustar muchísimo Esta nueva versión Que nos trae 20th Century Fox ¿No es cierto? Yo pienso que estas Estas películas animadas Estas películas de dibujos animados Que de pronto Para algunas personas grandes No, yo no veo películas animadas Dibujos animados No, yo pienso que a veces Es interesante Ver la animación Aunque es una animación No es con computador Ni nada de eso Sino son historias hechas Como se hacían Los dibujos animados de antes Ver las historias ¿No es cierto? Y eso le permite Cierta flexibilidad En cuanto En cuanto a la imaginación Y en cuanto a la historia ¿No es cierto? Por eso nos retorna A la infancia Cuando nosotros vimos Todas estas historietas Con los dibujitos Y todo eso Entonces Lo lleva uno a la infancia Y pues a mí La verdad Incluso yo oí Dragon Ball Cuando yo ya era grande Y cuando yo tenía Yo creo que más de 25 años Yo empecé a ver Dragon Ball En televisión Después seguí Fui como saltando En el tiempo Cuando ya habían pasado Muchas cosas Esta Esta es una serie Que toca seguirle el hilo Obviamente Pero cuando uno ve La historia básica De Dragon Ball ¿No es cierto? Pues se mete Se mete en la película Muy bien Dragon Ball Broly Un 4-1 Me gustó mucho Esta película Esta nueva versión Con Broly Que es un Saiyajin Que no sabemos Que existía Y que después Se va a enfrentar No les digo Contra quién Que aparece Freezer Y bueno Todo el cuento De los personajes De Dragon Ball Muy bien Bueno Muchas gracias Por ver este video Visiten mi página FBG Cine Y suscríbanse A mi canal Que pasen un fe